Esta serie fue creada por la idea de Me llamo Kaylee Si queréis leer la idea, pues pausen el vídeo Si no, pues, ahora os vengo a decir un pequeño aviso que es La serie que vais a ver de ahora para adelante Algunas van a ser hechas por suscriptores Sea por ideas de suscriptores O al menos las 6 próximas que vienen Luego ya empezaré series que yo haga por mi misma y eso ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!